MÚSICA Unos premios que nacen con un objetivo claro, como es el de resaltar y agradecer trayectorias e iniciativas que son líderes en el esfuerzo por construir una sociedad mejor y, por tanto, iniciativas de carácter social, solidario, de igualdad e inclusivas de integración. Creo que los premios son importantes, os felicito por ellos, tanto por el testimonio y ejemplo de los premiados como también por venir de quien vienen. En 2011, una organización que todos los españoles llevamos en el corazón y que, sin duda alguna, es líder en esos objetivos de construir una sociedad mejor a través de las oportunidades para todos, con independencia de sus capacidades. Quiero felicitar a los premiados en esta edición. Quiero hacerlo a los premiados en las distintas categorías. A Noelia, he conocido los frutos de tu trabajo, ejemplarmente reconocidos en las posibilidades magníficas de disfrutar del patrimonio de Ávila para las personas que tienen alguna dificultad física para las personas que tienen alguna complicación, alguna dificultad física para hacerlo. A Campofrío, que, por si fuera poco, ese plan normaliza, está realizando ahora lo más importante que puede hacer una empresa, que es levantarse sus cenizas y mantener la actividad y, sobre todo, el empleo. Vamos a la Fundación y recogemos. ¿Cómo no vamos a recoger? Estoy convencido de que los responsables de los servicios sociales de Castilla y León somos muy conscientes de que el papel que vosotros desarrolláis a través de la tutoría de personas con discapacidad es irreemplazable. Y, por tanto, precisamente porque lo hacéis bien y de una forma magnífica no lo tiene que hacer la Administración. Ahí está el programa, aquí en la Onda de Onda Cero, con su sección durante los tres últimos años, dedicada, precisamente, ¿por qué no?, a la actualidad de las cuestiones sociales, no solo de las políticas, las económicas, también las sociales. Y ahí está esa iniciativa de la Administración, de la propia Gerencia de Servicios Sociales, la red de atención a las personas y familias en riesgo de crisis, que es, para mí, un orgullo subrayar, es un éxito compartido. Es muy importante, y aquí se ha repetido por varias de las personas que han intervenido. Están todas las categorías, aquí estamos todos, porque todos somos necesarios, porque todos, en el papel, en la función, en la responsabilidad que desempeñamos, podemos y debemos hacer algo para mejorar la sociedad. Podemos y debemos contribuir a esa sociedad mejor. Podemos, sin duda alguna, aportar nuestro granito de arena a ello. Y esto redunda, en primer lugar, en beneficio de las personas y los colectivos más vulnerables, pero, al final, no nos engañemos, redunda en beneficio de todos nosotros, porque, al final, se trata de construir una sociedad mejor. Construir una sociedad mejor y dar respuestas a las necesidades de las personas y de las familias más dañadas por la crisis fue, precisamente, la idea que nutrió el corazón de la iniciativa que hoy habéis premiado. La habéis premiado a la categoría de iniciativas de las Administraciones públicas, pero yo he de decir que la fortaleza de esta red es que, precisamente, en ella también estamos todos. Están, por supuesto, los magníficos profesionales de los servicios sociales públicos, de responsabilidad pública, tanto de la Administración regional como de las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales. Pero ahí está un nuevo paradigma, una nueva forma de actuar, mucho más inteligente, mucho más generosa, que entiende que no todo debe ser público o que lo público, por mejor decir, debe respetar aquellos ámbitos en los que, muchas veces, la sociedad ha sido pionera y lo hace mejor. Y, por tanto, para nosotros, trabajar en red, trabajar con todo el tercer sector, trabajar con tantas entidades, es una experiencia absolutamente enriquecedora. Como lo ha sido para esta red dotarla de la fortaleza que significa que tiene el respaldo del consenso social a través de ese diálogo social con los sindicatos y con los empresarios que nos está permitiendo mejorarla y desarrollarla en tantos aspectos, y también contó en la anterior legislatura, y estoy convencido que en el actual, en el fondo también, con el apoyo mayoritario, unánime diría, de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Se trata de 23 programas distintos de actuación, para 23 necesidades diferentes. Se trata de un conjunto de recursos públicos estimables. Mirad, el año 2016 serán 180 millones de euros en los presupuestos de nuestra propia comunidad autónoma. Se trata de una red que alcanza muchas y muchas familias, muchas y muchas personas. 150.000 el próximo año, con toda probabilidad. Se trata de programas muy importantes. Ahí está la renta garantizada de ciudadanía. Ahí está ese servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Ahí está ese servicio también para, con carácter urgente, asegurar la distribución necesaria de los alimentos que precisan las propias familias y dentro de las familias los niños, especialmente en las etapas en las cuales no hay en funcionamiento los comedores escolares. Ahí están esas ayudas o prestaciones sociales básicas. Esto está ya produciendo sus efectos. No podemos conformarnos porque esta crisis ha sido bárbara, destructiva, tremenda. Porque esta crisis ha arrastrado a tantos a la exclusión y a tantos al riesgo de exclusión. Familias y personas que tenían su empleo, que formaban parte de eso que llamábamos la clase media, que no podían sospechar este riesgo. Pero, sin embargo, así ha sido. Pero gracias a iniciativas como estas, gracias a la solidaridad y, por tanto, a la salud de la Sociedad de Castilla y León, hoy sí podemos decir que la nuestra es una de las comunidades donde, primero, existen menos diferencias dentro de los distintos estratos sociales y, en segundo lugar, hay menos porcentajes de ciudadanos en ese riesgo de pobreza extrema. No vamos a conformarnos. Queremos seguir trabajando, trabajando en la red, darle, en primer lugar, un carácter estable. Es un buen método de trabajo, también para situaciones en las cuales no haya tanta dificultad o estrés económica. Y por eso queremos darle continuidad. Es una cultura, es un nuevo paradigma, es una innovación social que debemos aprovechar. Queremos reconocerla en el Estatuto. Queremos regularla a través de un proyecto de ley que, incluso, le dote con carácter de derecho subjetivo a algunos de los apoyos a los cuales he hecho anterior referencia. Y queremos, y me ha parecido perfecto el colofón que se ha querido dar a este acto, vincularla con lo más importante, con lo que asegura la igualdad, la autoestima, con lo que asegura la autonomía de las personas, con lo que asegura de verdad la igualdad, que es el empleo. Queremos conectarlo con el empleo, que toda la acción social pública se vincule con el objetivo de la integración laboral. Y ahí nos volvemos a encontrar con ONCE, porque ONCE es también un modelo mágico al respecto. En efecto, como aquí se ha recordado, en el año 1988, con la creación de la Fundación ONCE, se da ese paso que, por una parte, acoge a todas las personas que tienen una capacidad diferente, a todas las personas que tienen una discapacidad, no solamente a aquellos que tienen un problema de visión, sí, en segundo lugar, lo que se plantea es ofrecerles la dignidad y la oportunidad de un puesto de trabajo, de una función en la sociedad. Y, por tanto, nosotros estamos empeñados en trabajar, estamos trabajando, querido Miguel, en este momento con todo el movimiento CERMI y también con vuestra tutela, en una nueva estrategia para asegurar en Castilla y León, para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y todos somos conscientes que esa igualdad de oportunidades o viene dada por las oportunidades de acceder a un puesto de trabajo de calidad o nunca vendrá dada por otro tipo de tutelas, por otro tipo de apoyos. Por todo ello, gracias a la ONCE, gracias a CERMI, gracias a todas las personas con discapacidad. Estamos empeñados con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con nuestras carencias, por construir una sociedad mejor, una comunidad cada vez mejor, una comunidad más justa. Y esa solo será posible si la construimos de la mano todos juntos. Y, por cierto, siempre contando con las personas con distintas capacidades. Por todo ello, muchas gracias y buenas noches.